¡Suscríbete! El 21 de febrero. Canciller, usted en estos 10 años de gestión, básicamente, por prensa conocíamos que era el responsable político del Departamento de la Paz. Ha sido sorprendente cuando Pazzi gana las elecciones del Departamento de la Paz, tanto para masistas como para no masistas. Gracias. Usted que también por prensa conocemos que ahora mismo ya no está siendo responsable político del Departamento de la Paz, sino el ministro Cocarico. Dos preguntas. ¿Qué cargo político ocupa ahora? ¿Está responsable de algún sitio en particular? Y la segunda pregunta, ¿qué usted le atribuye esta baja en el Departamento de la Paz? Mira, eso de responsable político, o sea, uno nunca deja de asumir responsabilidades. Hemos venido asumiendo responsabilidades políticas desde los años 90, con el hermano Evo. O sea, no vamos a dejar esto nosotros, no depende si te nombran. O sea, algunos dirigentes son dirigentes cuando les dura los dos años, pero hay otros que siempre van a seguir siendo líderes, ¿no? Tengan o no tengan cargo. Otros son líderes mientras tienen cargo. Pero otros, tengan o no, van a seguir luchando, siguen siendo líderes y van a asumir siempre responsabilidades políticas. O sea, no se van a quedar con las manos cruzadas. En una reunión, yo tengo varias responsabilidades a nivel internacional. Hay responsabilidades con los otros departamentos, los otros departamentos me reclaman. Entonces, yo mismo he solicitado al presidente Morales de no quedarme en el Departamento de la Paz. Ya no ser el responsable político, no así como se dice, como dice el responsable político del departamento. Porque los compañeros piensan que el responsable político tiene que resolver incluso otros problemas. Que de él dependen incluso los nombramientos de los viceministros, todo eso. Y había muchas reuniones, como eras responsable político, todo el mundo quería reuniones. Y yo no tenía tiempo ya para asumir mis responsabilidades como ministro de Relaciones Exteriores. A veces la semana, en la semana, el 80% era para atender estos temas. En algunos momentos. Yo tenía ganas de escribir una semana del canciller, ¿no? Y es lindo, porque conoces, vienen los de Tiquina, te cuentan sus problemas, sabes los problemas que tienen los hermanos. ¿Cuál? ¿Por qué están reclamando? Te reúnes con los suboficiales, sabes por qué están reclamando, qué está pasando en las Fuerzas Armadas. Te reúnes con algunas organizaciones de artesanos, porque conoces sus problemas. Es apasionante. Es apasionante. Pero necesitas más tiempo. Entonces, de esa forma decidimos que Cocarico, que ya es ministro, además es Aymara, que él pueda asumir, ser responsable político. Se ha especulado en torno a esto, ¿no? Se han dicho varias cosas. Pero eso no tiene importancia. No nos detienen a nosotros. En las elecciones, para los gobernadores, o sea, no hemos tenido, posiblemente nos hemos confiado, pero afectó, ¿no? De sobremanera el tema del Fondo Indígena. Cuando aparecen las 50, si uno ve, ¿no? La compañera, la hermana Felipa, está por aquí. Félix está por ahí, ¿no? Ya. En realidad es el Solvó, ¿no? El Solvó está, ¿no? Y el Solvó lo presenta como a Félix Patsy. La fuerza tiene el Solvó, ¿no? Es la hollada. Por eso en el campo, ¿no? Todos los asambleístas por territorio, son del, todos son del más. Los asambleístas por población, ¿no? Que son las ciudades, ya ahí es donde gana el Solvó. Entonces, pero aparece así, ¿no? La hermana Felipa, el más, no, el Patsy y el Solvó. De pronto empieza a crecer el más y la Felipa. Ahí es donde aparece el Fondo Indígena. Aparece el Fondo Indígena y luego... Cambia la situación. Baja la Felipa y empieza a crecer Solvó y Patsy. Yo pienso que es el Fondo Indígena. Pero ¿por qué tienen que...? Era por 14 mil dólares. 14 mil dólares. Tenemos, seguramente debemos tener en la Contraloría otros temas por 10 millones de dólares. Otros temas por 30 millones de dólares. ¿Y por qué no dicen nada? De estos otros montos mayores. Y debemos tener ahí tantos casos. ¿Y por qué no se mediatiza? ¿Por qué se tiene que mediatizar esto de los 14 mil dólares? Son 90 mil bolivianos. Donde tenía que ir a organizar tres ferias. Organizó las tres ferias. Una de las ferias se llevó en la Universidad Mayor de San Andrés. La otra feria se llevó en la San Francisco. La otra feria se llevó en San Pedro. Participaron más de 5 mil personas en estas ferias. Tienen todos los registros las hermanas. Vinieron 300 productoras. Quienes han traído productos sanos, frescos, para que los de la ciudad de La Paz puedan saborear estos productos que traen del campo nuestras hermanas. 300 productoras han participado en estas tres ferias. Tres ferias han organizado con estos 90 mil. Además han mejorado sus oficinas, han comprado computadoras, le han pagado. Puede que no hayan registrado de acuerdo a las normas. Puede ser. Pero ellos dicen que ya han presentado sus informes en 2012. Y el Fondo Indígena no les responde. Y han presentado sus informes. Y además el contralor cuando hace auditoria le manda a la ministra, le dice, usted tiene que informar y generar recomendaciones, todo eso. Y la ministra tenía un plazo. Tenía un plazo. Pero antes que se cumpla este plazo, hay una denuncia. ¿Por qué? Yo no encuentro explicación a varias cosas. Hoy mismo, ¿por qué a nuestros hermanos, no? Dicen, la propia ministra de Transparencia ha informado de que estos, no? Entre comillas, proyectos fantasmas, o sea, aparentes, supuestos proyectos fantasmas, ya. Se suman, dice, 17 millones de bolivianos. Que son 2.500.000 dólares. ¿Por qué tanta mediatización por estos 2.500.000 dólares? Y no se dice nada por los 30 millones, por los 10 millones. Por otros tantos temas que tenemos, podemos, ¿por qué no se manda directamente a la fiscalía? ¿Por qué por los 2 millones tanto escándalo? No estoy queriendo proteger a los hermanos. En una reunión hemos dicho a los hermanos, hermanos, nos informaremos y vayamos a mostrarles. Porque de pronto dicen, este proyecto es fantasma. Pero los hermanos saben, pero no, les han traído un día a sus corderos. Aquí están, han dicho, ¿dónde están los fantasmas? Además, el hermano Choque, que es senador, ha manejado siete proyectos. De los siete proyectos, cuatro proyectos lo han cerrado. Tres proyectos no han cerrado. ¿Por qué? Porque por falta de segundo desembolso. No por culpa de él. Y cuando han llevado ellos, cuando se interviene el Fondo Indígena y dicen, traigan sus informes en el Estado que está, ellos llevan. Ellos no han cerrado por falta del segundo desembolso. Si hubiese habido el segundo desembolso, esto se hubiese ejecutado. Y cuando llevan ellos, de los que no han ejecutado, por falta, no por culpa de ellos, sino por culpa de otros. Cuando llevan estos, les dicen, pero esto no está de acuerdo a los reglamentos. Pero si ellos han llevado, en el 2011, 2012, se han ejecutado y los informes se han hecho en ese entonces, en ese entonces no había reglamentos. Ese reglamento lo sacan en el 2014. Son estas cosas que a uno le llama la atención. El vicepresidente, tanto escándalo. El vicepresidente el otro día dijo, ¿por qué no dice nada de que se refirió al expresidente Tuto Quiroga de que manejaba 10 fondos indígenas año? Hablando de los gastos reservados. ¿Cómo se manejaba antes este país? Canciller, quiero pasar a otro tema. El periodista Andrés Rojas dice que si alguien saldría beneficiado en caso de que él no gane, sería usted. ¿Qué opina de esta apreciación? Eso piensa el Andrés Rojas. Sí. O sea, vamos a ganar. No, no pueden. Yo hoy día también comentaba en, es que el pueblo boliviano tiene, tiene memoria. El pueblo boliviano no tiene que olvidar de quienes están trabajando por él, no. Antes hubo un proceso de privatización, no solamente de nuestros recursos naturales, no solamente de nuestras empresas estratégicas, hasta los servicios básicos. Estaban en proceso de privatización. 1999. El Congreso aprueba una ley, la ley 2029, la ley de agua potable alcantarillado sanitario. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece privatizar nuestras aguas. Esta ley desconoce sistemas alternativos de distribución de las aguas, desconoce las cooperativas, desconoce el manejo de acuerdo a los usos y costumbres de nuestras comunidades del agua, los regantes, los pozos, todo eso. El Congreso reduce la competencia de nuestras autoridades municipales en fijación de los precios, indexa al dólar el precio del agua, establece juicios coactivos para aquellas personas de menores recursos que no van a poder pagar del agua. Y luego de aprobar esta ley, en octubre, pasa un mes, se lo entregan a un consorcio privado internacional nuestras aguas, aguas del Tunari. ¿Y quiénes eran los accionistas del Aguas del Tunari? Y luego Aguas del Tunari empieza a ejecutar esta ley, noviembre. Y llegan las facturas, pues, ya indexados al dólar. Y de pronto el pueblo cochabambino primero. Porque seguramente ahí han llegado los facturas. Ahí es donde ya se siente la aplicación de esta ley. Ahora, en el contrato que firman con Aguas del Tunari, hay una... Ahí se establece que se prohibía la recolección de las aguas de las lluvias. En el contrato que se firma con este consorcio privado internacional de aguas del Tunari. O sea, hasta las aguas de las lluvias ya tenían que estar privados. Todos, esas aguas se lo han entregado a las transnacionales. Ya no era de nosotros. Y nos movilizamos. Todos, no solamente los indígenas, los regantes, sino todos. Las juntas vicinales, los empresarios, todos, absolutamente todos nos hemos movilizado. Ahí vienen los guerreros del agua de Cochabamba. Nos movilizamos en el alto. La CESUD se ve, bloqueos de caminos. Luchamos en diciembre. Enero hay un muerto. Hay 50 detenidos, perseguidos. Seguimos luchando en febrero, marzo y en abril. Logramos hacer cambiar. Y logramos que Aguas del Tunari se vaya. Y esa batalla es conocida como una de las primeras... Como uno de los primeros triunfos contra el modelo neoliberal. Por eso, cuando llegamos nosotros al gobierno, constitucionalizamos el agua. Y en nuestra constitución es el único que es como derecho fundamentalísimo. Todos los otros derechos son derechos fundamentales. Pero ese derecho al agua es un derecho fundamentalísimo. Por eso constitucionalizan. Para que nadie venga y se le ocurra privatizar para entregar a las transnacionales nuestras aguas. Y ellos son los que están trabajando por el no. Yo pienso que no todos estamos con el proceso de cambio. Todos estamos con el proceso de cambio. Porque este proceso de cambio nos ha permitido recuperar nuestra autoestima a los bolivianos. Y no se puede detener. Apenas está empezando la implementación de leyes que defienden los intereses de nuestros pueblos. Antes todas las leyes se hacían para robar, para permitir un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Canciller, hace dos semanas el presidente estuvo en este programa y yo le preguntaba quién era el rostro al no. Él me contestaba que entre los rostros que identificaba era el de Carlos Sánchez Bersaín. En una entrevista que pasó esta semana, en el programa Que No Me Pierda, Tuto Quiroga hace una recomendación, por decirlo de alguna manera, indicando que está probado que Carlos Sánchez Bersaín está haciendo campaña. Uno lo ve en redes, hace declaraciones, incluso a medios, escribe, hace videos que luego circulan dirigidos a los bolivianos. Tuto Quiroga decía que, ¿por qué la Cancillería no solicita que se levante el refugio de Carlos Sánchez Bersaín? Sosteniendo de que si se prueba de que Sánchez Bersaín está haciendo política en este país, que es su país de origen, la Cancillería Boliviana estaría en total posibilidad de solicitar que se levante ese refugio. ¿Qué piensa usted sobre eso, Canciller? Mira, cuando uno tiene refugio, no puede ser declaraciones de esta naturaleza. Un país tiene que tomar inmediatamente acciones. Nosotros estamos revisando, precisamente por las declaraciones de Tuto y por las mismas declaraciones de Sánchez Bersaín, estamos revisando el estatus, la calidad, la situación. Una vez informados, nosotros tomaremos acciones de acuerdo a los procedimientos establecidos, en las normas internacionales y nacionales. Y vamos a tomar acciones. Entonces, estamos, hay un equipo que está estudiando, analizando cuál es el camino correcto que nosotros tenemos que tomar. Muchas gracias, Canciller. Quédese en esta casa en nuestro hotel. Vamos al último bloquecito. Ya la despedida en la entrevista al Canciller David Choquehuanca.